El próximo 29 de noviembre, como nos decía Néstor entonces, se va a jugar la última fecha. El último partido va a ser Ecuador contra Senegal y Qatar contra Países Bajos. Recuerden que en la tercera jornada de cada grupo juegan a la misma hora, no como ahora que están jugando cada uno en horarios distintos. Esos partidos van a ser simultáneos y eso no va a permitir que los jugadores sepan qué resultado les conviene. Obviamente Ecuador sabe que ganando o empatando su partido, clasifica al menos de segundo, dependiendo de lo que suceda entre Países Bajos y Qatar. Países Bajos también le aplica lo mismo. Ganando su partido, estará clasificando de primero. Tenías por ahí los criterios de desempate, ¿no, Néstor? Para ver, por ejemplo, si Ecuador y Países Bajos los dos ganan su partido, porque aquí vemos que los dos tienen tres goles a favor y uno en contra, la misma diferencia de goles, empataron su partido entre ellos. ¿Y cuál sería entonces el siguiente criterio de desempate? Acá, ya te lo voy a decir. El criterio de desempate, el primero es obviamente el mayor número de puntos obtenidos en el grupo. El segundo es la diferencia de goles en los partidos del grupo. Y el tercero son los más goles marcados en los encuentros del grupo. O sea, el diferencial de goles a favor. O sea, cuántos goles marcados. Y el siguiente, no hay más. El cuarto es los puntos obtenidos entre las selecciones empatadas. Ok, ¿y el empate es entre ellos dos? ¿Está igual? ¿Cuál sería el siguiente? El punto es, el quinto es diferencia de goles entre los equipos empatados. Ahí es el diferencial de goles. También está igual. ¿Y el sexto? Más goles marcados entre ellos. Está igual. Está igual. ¿Y el séptimo? Puntos por deportividad. Ah, bueno. Ahí es donde entra el fair play. Tienen que ir a ver las tarjetas amarillas. Sí. Y todo lo que ha sucedido. Fíjate, se puede definir el primero del grupo por tarjetas amarillas en este grupo A de la Copa del Mundo, ¿no? Bueno, José Alonso nos pregunta quién ganó. Empataron Ecuador 1 y Países Bajos 1. Ahora, otro escenario. Si Ecuador empata, por ejemplo, y Países Bajos pierde, también quedaría el primero en su grupo. Si Ecuador pierde contra Senegal, queda el... Bueno, dependiendo de qué suceda, en Países Bajos escataron. Pero si Ecuador pierde ese partido y Países Bajos suma, también queda eliminada. Ahí hay varios escenarios que se pueden dar. Incluso Senegal puede ser primera de grupo también si gana su partido y si Qatar le gana a Países Bajos. Estamos hablando de todos los escenarios posibles que sabemos que quizás no sean factibles o que no vaya a suceder. Pero bueno, son opciones que todavía están ahí presentes para las elecciones que están disputándose este partido. Entonces, en todo caso, Ecuador ganando o empatando ya asegura su clasificación. Si gana, dependiendo de qué suceda en Países Bajos, Qatar, y dependiendo del fair play. Néstor, ¿cómo hacemos para ver el fair play? ¿Hay una tabla de fair play? ¿Cuántas están en cada equipo? Y si pierde, también tiene una opción. Pero la opción es que Qatar le gane a Países Bajos. Exactamente. Y que Ecuador pierda por menos goles. Exacto. Perdió Países Bajos. Hay muchos escenarios posibles. Muchos escenarios posibles. Pero lo importante es que Ecuador no tiene en su mano. Puede plantear, ahora se puede, si ya para hoy especulado. Fíjate que ayer cuando estábamos hablando con Caguana, estábamos comentando de que ya a partir de hoy se empezó a especular. Porque ya jugabas, los que juegan a segunda hora, o sea, a partir del mediodía ya saben cómo quedaron los resultados de la mañana. Entonces ya puedes especular un poco. Y justo Alfaro decía eso. Nos hizo mucho daño saber el partido, cómo había quedado el partido de Senegal. Los jugadores, al ser jóvenes, al tener falta de madurez, los jugadores consumieron mucho ese contenido de lo que fue la victoria de Senegal. Esa fue otra de las declaraciones que dijo Alfaro al término del partido. Entonces, ojalá que la selección ecuatoriana pueda empatarle o ganar. Ojalá que pueda ganar. Y ahí también entraríamos en lo que estábamos conversando ahorita. Ya empezamos a ver los cruces. Entonces vamos a ver ahora qué le conviene más a Ecuador. Porque ya es totalmente factible. Porque para mí, Qatar es una selección débil, sí. Pero Senegal también ha demostrado que es una selección débil. Entonces fácilmente ahí, Países Bajos y Ecuador pueden lanzarse una goleada de escándalo. A ver quién termina siendo el grupo, qué conviene más. Sí, recuerden también, este grupo se cruza con el grupo B. Sí, que es el que va a jugar ahora precisamente en la tarde. Inglaterra contra Estados Unidos se va a jugar dentro de unos 10 minutos. Esos serán los rivales de este grupo A en octavos de final. Así que puede ser Estados Unidos, Irán, Inglaterra o Gales. Cualquiera de los cuatro todavía tienen opciones en ese grupo. Dependiendo también de lo que sucede en este partido. Los posibles rivales de Países Bajos y Ecuador. Bueno, y Senegal.